Música Autoridades descartan que amenazas a campesinos tulueños sean de parte de autodefensas, investigan si se trata de delincuencia desde las cárceles. Secretario de Gobierno de Tuluá dice que homicidio a comerciantes sobre la carrera 40 no fue por extorsión. Comenzó proceso de comisión de la verdad en Tuluá. Se busca hacer reparación a las víctimas del conflicto. Preocupación por suicidios en menores de edad. Policía de Infancia y Adolescencia analiza las causas. Colombia Renaciente entregó avales a 19 aspirantes a la Alcaldía en el Valle del Cauca. En deportes, Tuluá sigue sumando medallas en Juegos Departamentales. Equipo de Esgrima viajará este sábado. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues las autoridades investigan las graves denuncias expuestas por parte de campesinos tulueños, quienes aseguran que disidencias de grupos paramilitares estarían haciendo exigencias económicas. Según el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, las autoridades descartan que los últimos hechos violentos en el municipio y en la zona rural, así como las amenazas a algunos campesinos, sean de parte de autodefensas. Está relacionada al ajusteamiento que como Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presuntamente de un líder social en el municipio de Tuluá. Eso también lo desvirtuamos de manera tajante porque ya la investigación avanza en tres sentidos, donde descartamos que hayan sido las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué se definió? Es que efectivamente estas amenazas pueden obedecer a delincuentes al interior de establecimientos carcelarios que vienen haciendo estas exigencias. Hoy ya tenemos identificado uno de ellos, que posiblemente sea una de las autoras donde no solamente se propienen las llamadas, sino que de la que recibe como tal el dinero. Y nosotros descartamos de manera tajante que sean precisamente Autodefensas Unidas de Colombia, que hoy no tenemos en la región, sino que obedecen precisamente a delincuencia común, pero muy especialmente a bandidos que ya están tras las rejas y que quieren seguir ocasionando temor a nuestros campesinos. ¿Qué manifestamos nosotros? Es que invitamos, como lo hicimos efectivamente ayer, es que las denuncias las tiene que conocer la Fiscalía, para que inmediatamente se establezcan las investigaciones, se establezcan las medidas de protección por parte de la Policía Nacional y del Ejército, y lógicamente garantizar todas las medidas de seguridad para que nuestros campesinos continúen desarrollando sus actividades agrícolas, sin el temor de ser coaccionados precisamente por estos delincuentes que estamos totalmente seguros, son extorsiones que se hacen de establecimientos carcelarios. Ante la sospecha que se puede tratar de amenazas desde centros carcelarios, las autoridades adelantan operativos con el INPEC para dar con la pista de estos delincuentes. Afortunadamente, en este caso no obedece los traslados, sino es la ubicación de elementos tecnológicos al interior de los establecimientos carcelarios, y uno de los indicios precisamente es que se puedan estar haciendo desde la cárcel, incluso no de la región, desde Picaleña, que está ubicada en el departamento del Tolima, y que desafortunadamente hoy la base de datos de todo ciudadano casi está en poder de delincuentes, y aprovechan precisamente la ingenuidad, el temor que puedan generar, y sobre todo el disfraz que utilizan para ser parte de un grupo al margen de la ley. Nosotros hoy seguimos trabajando con el INPEC, y allí su presencia también el director del establecimiento carcelario, es para que, ojalá, desde el alto gobierno se tomen las medidas en las restricciones en el tema tecnológico, porque no es posible que desde el interior de la cárcel todavía existan elementos, incluso de alta tecnología, que utilicen los bandidos para extorsionar a nuestra gente. Y en este caso concreto, nosotros tenemos que decirle con claridad la opinión pública, pero para tranquilidad de los campesinos, esas amenazas no obedecen a ningún grupo al margen de la ley, a las Autodefensas Unidas de Colombia, sino obedecen a delincuentes, especialmente que hoy están tras establecimientos carcelarios. En Consejo de Seguridad se tocó el tema de la preocupación de los comerciantes sobre temas de extorsión ante el reciente asesinato de una comerciante sobre la carrera 40. El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, aseguró que este hecho violento no se dio por extorsión, sino por otros motivos. Hoy se está adelantando toda una investigación por parte de las autoridades competentes. Y yo voy a ser supremamente respetuoso, no solamente por el luto que embarga una familia, sino por respeto al descanso de tu herno de esa dama que sufrió un atentado que le costó la vida. No obedeció a ninguna extorsión, no obedeció en el grupo al margen de la ley, ni incluso esa muerte obedece al tráfico local de estupefacientes. Esa muerte tiene unos móviles que obedecen a otras circunstancias de las cuales nosotros tenemos que ser supremamente respetuosos, pero que indudablemente los organismos de inteligencia próximamente van a arrojar los resultados pertinentes. Ya hay sindicados sobre el tema, ya hay personas vinculadas al proceso, pero sí tenemos que despejar cualquier duda que se pueda generar a la opinión pública. Ese homicidio que ocurrió en contra de esa dama no obedeció a temas de extorsión, a temas de tráfico local de estupefacientes o a grupos al margen de la ley. Hay una investigación que avanza de manera muy significativa, que se va a consolidar, que por respeto a la integralidad de las familias no podemos mencionarlas aquí, sino vamos a dejar que seguramente en una rueda de prensa cuando se despejen y cuando se hallen los actores responsables de este homicidio se puedan entregar como tal los móviles y los autores intelectuales y materiales del homicidio en contra de esta dama. Con la llegada de las Fuerzas Especiales a Tuluá, el balance en seguridad sigue siendo significativo. Mire, nosotros hoy avanzamos de manera muy positiva, hoy se ha generado una percepción de seguridad de la comunidad tulueña porque el gaula militar ha generado precisamente esa confianza. Hoy, tener 12 denuncias que en otro era imposible que los campesinos lo hicieran, pues es precisamente la confianza que se ha generado desde la institucionalidad. ¿Por qué creen en la autoridad? Porque tenemos una oferta de recompensas que nos permita dar con la captura de bandidos, que eso indudablemente también motiva a la ciudadanía. Entonces, esa es la clara demostración de que existe confianza, de que hay percepción de seguridad y, sobre todo, que hay credibilidad en las autoridades y, precisamente, la presencia de ese gaula militar, la avanzada que se hizo desde la Fuerza Pública en el Valle del Cauca, nos ha generado mucha percepción de seguridad ciudadana. No podemos desconocer que se siguen presentando algunos hechos, especialmente de sangre, que obedecen a ese tráfico local de estupefacientes, a reacomodamiento de no de bandas criminales, sino de algunos bandidos que hoy han sido capturados y que hay una base que sigue copando esos espacios, pero que, indudablemente, nosotros no descansamos para seguir trabajando incansablemente en desmantelar y poner a buen recaudo a estas personas que nos siguen ocasionando daño en la ciudad. Vamos ahora con el flash de la Cámara de Comercio. Hola, bienvenidos a Cámara Te Cuenta. El programa ACCED es la primera etapa de nuestra ruta de emprendimiento empresarial que busca fortalecer a todas las personas que tienen una idea de negocio, acompañándolos desde sus inicios empresariales hasta consolidar un plan de negocio efectivo a través de charlas y talleres gratuitos con expertos en costos, finanzas y modelo de negocio. Te invitamos a participar de este programa gratuito que iniciará en dos horarios. El próximo martes 16 y viernes 19 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía aquí en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Tuluá. Comunícate, inscríbete y separa tu cupo. Te esperamos. Pausa para comerciales. Al regreso esperen más información en CNS Noticias. Amigo especialista, en Constructor, encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina, en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ya, ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, ¡me encanta! La UCEBA informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la maestría en bilingüismo y educación del 16 hasta el 29 de julio del 2019. Modalidad presencial. Cada quince días, viernes y sábado. Duración, cuatro semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Informes en el 224-2202, extensión 123-204-143. Celular, tres diecisiete, tres setenta y nueve, cuarenta y cinco cuarenta. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La UCEBA, hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web www.hospitaltomasudive.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Comenzó el traslado de los comerciantes al Mercaplaza. El gerente de Infitulua explica cómo se realiza este proceso. A ver, hay unos contratistas que tuvo Infitulua en la terminación de Bicentenario Plaza que a su vez subcontrataron con otras personas y estas personas ejecutaron sus labores, cumplieron, entregaron y hoy no les han pagado. Hablo específicamente del señor Ramiro Morales Castaño. Es una persona que Infitulua contrató para el tema de la carpintería metálica, para el tema de alquiler de unas maquinarias y hoy esta persona le adeuda a las personas a las que subcontrató. He solicitado a la mesa directiva del consejo un espacio para citar a estas personas, para que nos digan específicamente cuáles fueron las labores que desarrollaron al interior de Bicentenario Plaza, cómo fue el contrato que hicieron con este señor Castaño y pues mirar cómo a través de Infitulua, que fue la empresa contratista, pues se busca darle solución a esta situación, teniendo en cuenta que son empresarios pequeños, que con lo que hoy les está adeudando este contratista, pues los tiene prácticamente en la quiebra. Por su parte, el gerente de Infitulua, Germán Vicente García, respondió a este cuestionamiento. Nosotros no tenemos referencia, no tenemos información alguna, por eso le solicitamos al concejal Jenner que nos brindaran la información para poder revisar el tema y mirar a ver jurídicamente qué se puede hacer. Pero como siempre, la total disposición de cada uno de los miembros del gabinete de la Administración de Ingeniería Gustavo Vélez de atender a los concejales, de resolver sus inquietudes y como siempre darle la cara a la comunidad con las respuestas claras que la gente se merece y por supuesto darle un parte de tranquilidad de que los proyectos que adelantamos a través de Infitulua se están llevando a cabo de la mejor manera y en el caso, por ejemplo, de la terminal de transportes, que se ha especulado mucho de que está parada, realmente no, vamos muy bien en un 80%, vamos ajustados al cronograma y para septiembre, octubre de este año ya podemos estar entregando la infraestructura. Ya de hoy, le puedo asegurar que todos los contratos de Greco y de los otros contratistas que nosotros tuvimos se encuentran finalizados y debidamente liquidados. Además, porque tenemos un tema de vigencias fiscales, ustedes saben que a nosotros nos aplica el Decreto 115 de Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, lo que nos obliga a que el año fiscal empiece el 1 de enero y termine el 31 de diciembre y a esa fecha nosotros tenemos que tener absolutamente todos los contratos finalizados y liquidados. Fue socializada en Tuluá la Comisión de la Verdad, una de las instancias creadas con la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, con el propósito de que las víctimas cuenten la verdad de lo que pasó en su territorio. El proceso de la Comisión de la Verdad ya comenzó en Tuluá. El propósito es que las organizaciones de víctimas, que las víctimas cuenten su verdad, cuenten lo que pasó en los territorios y luego esta Comisión de la Verdad rendirá un informe a nivel nacional, rendirá un informe al país sobre la verdad del conflicto armado en Colombia. Para esto hay un plazo de recolección de la información, ellos van a hacer unas reuniones con colegios, en escuelas, en comunidades campesinas, en comunidades rurales y urbanas para escuchar a la gente, la gente que quiera contar de una manera libre su historia. Pero también están las versiones que van a decir las víctimas, pero ante la JEP, la Justicia Especial para la Paz. En la misma información, pero en este caso esta documentación está orientada a que los comandantes de la FARC, que hacen parte del proceso del acuerdo final, pues respondan por los hechos que ellos cometieron en el marco del conflicto armado. Los testimonios de las víctimas son importantes para adelantar procesos judiciales y de reparación. Claro, es que de hecho, entre la Justicia Especial para la Paz, los comandantes que hacen parte del acuerdo final tienen que contar de manera libre la verdad sobre lo que cometieron sus frentes, sus comandos de la guerrilla en cada una de las regiones del país, en este caso en el Valle del Cauca. Ya en el Valle del Cauca hay varias declaraciones en el Tribunal de la JEP en Cali. Pero entonces esas declaraciones de los comandantes de la FARC deben de coincidir con las declaraciones de las víctimas. De ahí la importancia es que las asociaciones de víctimas y las organizaciones de víctimas, entonces ellos le digan a la JEP y presenten informes sobre lo que pasó en sus territorios. Entonces, si un comandante de la FARC, un excomandante de la FARC no dice la verdad de lo que ocurrió y no cuenta la verdad que también expresa una víctima del conflicto, pues no sería beneficiario ni merecedor de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Pero entonces la Comisión de la Verdad también busca es que aquí ya no dentro del marco judicial de la JEP, sino un marco de libertad y de autonomía y de verdad, pues se pueda recoger la historia del conflicto armado. Frente a esto, la personería de Tuluá va a aportar un documento, que es el libro Tuluá, Huellas del Miedo Caminos de Esperanza, que es un informe público de un organismo de control que hace parte de las declaraciones colectivas que se rindió a la Unidad Nacional de Víctimas y este documento servirá como un insumo tanto para la Comisión de la Verdad como para la Justicia Especial para la Paz. Uno de los temas más sensibles dentro del conflicto armado es el de los abusos sexuales y también será abordado desde esta comisión. El tema del abuso sexual es uno de los temas más denigrantes, violentos y más silenciosos que ocurrieron en el conflicto. De hecho, en Tuluá hay procesos que están liderando representantes de hechos victimizantes, de víctimas de la mesa de Tuluá para visibilizar estos hechos. Hay mucha gente que declaró homicidio, desplazamiento, amenaza, pero no declararon el abuso sexual por temor, por pena, por vergüenza, porque de una manera como o las fuerzas militares o la guerrilla maltrataba y también humillaba a la población. Entonces es un capítulo que muy seguramente nos va a servir la JEP y nos va a seguir la Comisión de la Verdad para ahondar en él y en los documentos y en los informes que deberán surgir para conocer la verdad de la historia del conflicto. Mujeres menores de edad y hombres, hay muchos hombres también que fueron víctimas del abuso sexual. No era nada más humillante para un hombre en el marco de la guerra y del conflicto que ser abusado por las mismas fuerzas ilegales. Y este es un tema callado, muy callado, que ya se está comenzando a visibilizar y digamos que es una de las realidades que otros tenemos que reconocer, conocer, porque de esa manera es que se pueden también orientar políticas públicas o programas para atención en salud mental a esta población, para un acompañamiento psicosocial, para un acompañamiento a sus familias. En este tema hay unas importantes líderes de Tuluá trabajando, también a nivel del Valle del Cauca y todo este proceso de Comisión de la Verdad y Justicia Especial para la Paz también van a ayudar a que se conozca realmente lo que pasó y a que conozcamos qué tan dura y qué tan cruel es la guerra para que no la promovamos, ni la financiemos, ni la apoyemos, ni la alcahueteemos y por el contrario la rechacemos y garanticemos que esos hechos nunca más se vuelvan a repetir ni en Tuluá, ni en la región, ni en el país. Un trabajo que se adelanta para proceder a la justicia, a la reparación de quienes fueron víctimas del conflicto armado en el país. Se celebró el Día de la Virgen del Carmen, un día tradicional para los conductores. Veamos qué se conmemora en esta fecha. A lo largo y ancho de Colombia, así como en diferentes partes del mundo, los devotos de la Virgen del Carmen celebran las festividades cada 16 de julio. Como Iglesia Católica, como colombianos, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo, patrona de los transportadores, de los conductores, pero también se cree con mucha fe de que ella es la que sale en auxilio de las almas que están en el purgatorio para que puedan ir al cielo y descansar en la presencia de Dios. Incluso hay un estribillo que dice a la Virgen del Carmen, la quiero y la adoro porque saca las almas del purgatorio. La devoción entre los transportadores es de hace muchos años y es que la Virgen del Carmen se le conoce como la estrella de los mares. También representa para los católicos del mundo un faro de luz que muestra la salvación que guía hacia la luz de Jesucristo. Que nos congreguemos siempre en las celebraciones que la Iglesia nos propone, tanto de Jesús como de María, porque son misterios que nosotros debemos contemplar para la salvación de nuestras almas y para recordar que Dios ha pasado haciendo historia de salvación y nos regala la salvación si nosotros decimos sí. De la misma manera que María dijo sí al Señor para la encarnación, pues nosotros digamos sí a la Iglesia para permanecernos unidos a Él. La celebración se extendió con el rezo del Rosario, Serenata y varios homenajes dentro de las ceremonias religiosas. La preocupación por el incremento en el índice de suicidios entre niños, adolescentes y personas jóvenes aumenta. Hoy en CNS Noticias hablamos con un especialista en el tema, quien entrega algunas recomendaciones. Un menor se quita la vida cada día en Colombia. Mientras las estadísticas crecen, los especialistas se preguntan por qué y qué debe hacerse. Pero aparte de alarmarse con la cifra, los especialistas están tratando de establecer por qué razón los menores se suicidan más que las personas de 30, 40 o 60 años. Y es que no resulta fácil explicar cuál es el motivo para que los niños y los adolescentes que comienzan la vida y que deberían tener grandes expectativas para el futuro estén buscando cada vez más la muerte. Tiene muchos factores, ¿no? Desde un tema psicológico, tiene que ver con problemas familiares, muchas veces adolescentes con problemas sentimentales, pasionales. El tema del bullying en las instituciones educativas es una de las razones por las que lo lleva a los adolescentes a tomar este tipo de decisiones lamentables. Las causas parecen ser muchas, conflictos familiares, depresión, dificultades académicas, soledad, problemas afectivos, en fin, una lista interminable. Los adolescentes deciden a muy tempranas edades sostener relaciones sentimentales y en el momento en que estas se terminan, se acaban, pues los llevan a tomar este tipo de decisiones y es donde la familia juega un papel fundamental, es donde tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas que nuestra salud mental y emocional no depende de otras personas, sino directamente de nosotros mismos. Es posible que la mayor tarea de esta batalla la deban conducir los padres. Son ellos quienes tienen la gran responsabilidad de hablarle a sus hijos sobre el suicidio y explicarles por qué es todo menos una alternativa. Y eso solo podrá lograrse en la medida en que este deje de ser un tema tabú y se convierta en cambio en un asunto del que puedan hablar con libertad en el lugar. Una de las primeras cosas que consiguen los especialistas es que los padres y familiares aprendan a detectar en qué momento un menor está en peligro de suicidarse. Bueno, los padres de familia juegan un papel fundamental a la hora de prevenir este tipo de conductas y nadie más conoce a los hijos que los mismos padres de familia. Entonces, estar pendientes de pronto de su comportamiento, cambios de genio, de comportamiento, si llegan a la casa y se aíslan totalmente. Muchos adolescentes toman la determinación de autolesionarse con cortadas de cuchillas o demás. Entonces, estar muy pendiente de estas alarmas que a veces dan los adolescentes y las pasamos por alto y no estamos muy pendientes de esa situación. El dilema de fondo y los médicos y psiquiatras no han logrado avanzar mucho en su solución. Por eso, se recomienda estar atento a las señales de alarma y buscar ayuda profesional. Los adolescentes deciden a muy tempranas edades sostener relaciones sentimentales y en el momento en que estas se terminan, se acaban, pues los llevan a tomar este tipo de decisiones y es donde la familia juega un papel fundamental. Es donde tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes, a nuestros niños y niñas que nuestra salud mental y emocional no depende de otras personas, sino directamente de nosotros mismos. Por eso, el llamado desde el hogar es a crear conciencia del problema y a mostrarle a los menores de edad que la vida ofrece alternativas que vale la pena vivirla. Vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Hola, bienvenidos a Cámara Te Cuenta. El área de desarrollo empresarial tiene un programa llamado Escuela de Fortalecimiento Empresarial. Es un programa que está diseñado para las personas que están registrados y renovados acá en la Cámara de Comercio. Es un programa en cual consiste en fortalecer todas las unidades de negocio mediante diferentes temas, los cuales son emprendimiento, modelo de negocio, creatividad e innovación, transformación digital, que es cómo vender a través de las redes sociales, cómo aprovechar estas plataformas para impulsar su unidad de negocio. Este programa lo editamos en los municipios de Ugalagrande, Zarzal y acá en la jurisdicción de Tuluá. Es un programa que está diseñado para ustedes, los empresarios, para fortalecer sus unidades de negocio. Estamos editando este programa los días jueves de 2 a 5 de la tarde. Queremos que ustedes y nosotros trabajemos de forma articulada para el impulso de su unidad de negocio. Este programa, para mayor información, se puede acercar a la instalación de la Cámara de Comercio o al número que aparece en pantalla, la extensión es 128. Queremos que aproveche esta oportunidad, señor empresario. Queremos que logre ese crecimiento que tanto anhela con su unidad de negocio. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Recuerde que puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. Pausa para comerciales, al regreso esperen más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, Molde Comidas, Zona de Juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa Enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Amigo especialista, en Constructor, encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos. Constructor, más ahorro, más progreso. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado El Campesino. Nos prefieren por tradición y economía. Donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado El Campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos Big Pass. Piso de Zopaz. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 Esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 Esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de delineas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la 14. En el Consejo Municipal se expresó al gerente de Infituló la preocupación de algunos contratistas quienes aseguran que aún se les adeudan dineros de su trabajo ejecutado en el Bicentenario Plaza. Desde la entidad aseguraron que no conocen ningún tipo de reclamación por parte de contratistas. La Mercaplaza realmente es un proyecto muy lindo. Y justamente los invitamos a que hiciéramos una sesión allá en Mercaplaza porque es un espacio que ya están ocupando. Ya 14 de estas personas que fueron trasladadas ya hicieron las adecuaciones respectivas y ya están abriendo sus locales. Realmente un llamado a la ciudadanía tulueña que vamos a Mercaplaza, comprémosle a esta gente. Lógicamente Secretaría de Gobierno, Planeación y Personería ya van a comenzar con el proceso de liberación de espacio público porque realmente eso es un cumplimiento de una sentencia judicial y que definitivamente es algo que se debe hacer. Y también para continuar con los trabajos que viene adelantando Centro Aguas y posterior a eso ya la adecuación de andenes en este sector de la ciudad que lógicamente le va a cambiar la cara totalmente al centro del municipio. El Partido Colombia Renaciente otorgó avales en 19 municipios del Valle del Cauca para su aspiración a las alcaldías. Entre los candidatos avalados en el centro y norte del Valle se destacan Nugo Fernando Pateño en Andalucía, en Buga Julián Adolfo Rojas, en Roldanillo Jaro Mauricio Naranjo, Cuernei Ladino en San Pedro, Alexander Gómez Salazar en Zarzal, Heriberto Cabal en Río Frío y Carol Verón en Buga la Grande. Todos fueron avalados en sus aspiraciones a las alcaldías de esos municipios. Por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Tuluá se vienen implementando varios operativos verificando los documentos de motocicletas y el no parqueo en sitios prohibidos. Efectivamente se vienen realizando una serie de operativos en diferentes puntos estratégicos del municipio de Tuluá conjuntamente con la policía donde perfectamente lo que se busca es hacer la verificación de los documentos de las personas que van a bordo de sus vehículos y por la parte de la policía el tema de la seguridad es importante porque ellos están haciendo su registro a personas, registro antecedentes y por la parte del tránsito estamos haciendo la verificación de documentos. Se hará especial énfasis en el uso del chaleco reflectivo en horas de la noche. Recordemos como primera medida que la prenda reflectiva o chaleco de acuerdo al Código Nacional de Tránsito en su artículo 94 y 96 y la sentencia 309 nos habla precisamente de que la prenda reflectiva se debe vestir entre las 18 horas las 6 de la tarde y las 06 horas del día siguiente y cuando la visibilidad sea desfavorable ejemplo 2, 3 de la tarde 4 de la tarde se de pronto hay lluvias la visibilidad disminuye pues se debe utilizar la prenda reflectiva. Recordemos también que el chaleco o prenda reflectiva no obligatoriamente debe tener la placa del vehículo con la nueva normatividad lo que se busca es que la prenda reflectiva tenga un mínimo de 3.5 centímetros de ancho que es lo que establece la norma técnica colombiana. Con respecto a las luces pues podemos encontrar que el Código Nacional de Tránsito también en su artículo 94 y 96 pues nos dice que las motocicletas deberán tener la luz encendida a las 24 horas del día por eso es que vemos hoy en día que hay motocicletas nuevas de concesionario que cuando usted la va a encender inmediatamente la luz ya te queda prendida solamente te deja la función de luz alta o luz baja por eso es importante de que respetemos pues el tema de las luces y el tema de la prenda reflectiva en las horas de la noche. También se solicita a la comunidad cultura ciudadana y respeto hacia las autoridades de tránsito. Recordemos que los agentes de tránsito nuestra principal función es salvaguardar precisamente la integridad de las personas es por eso que cuando se hacen este tipo de controles preventivos se busca concientizar a la gente del uso del casco siempre en las campañas de seguridad vial le decimos a la gente en un accidente de tránsito hay muchos problemas psicológicos, sociales, económicos, personales entonces le explicamos a la gente por ejemplo con el tema del casco algo tan sencillo le decimos hombre en un accidente de tránsito si te apurrías una mano un brazo un pie pues con tiempo de terapia te vas a recuperar pero un golpe en la cabeza ¿dónde te vas a recuperar? es bastante complejo entonces ha sido falta de cultura de la ciudadanía pero no veamos a la gente de tránsito como el enemigo como la persona que nos va a atacar sino como la persona que está buscando preservar y salvaguardar la vida de las personas en general vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias Salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del Valle Betuli ¿vos ya la compraste? pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy por el premio a los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va ¿vamos a qué? vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los Element Black juega todos los miércoles Lotería del Valle cambia tu vida Amigo especialista en constructor encuentre el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos constructor más ahorro más progreso promociones en Clínica OrtoAdvance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 Confenalco Valle los invita a participar de una noche mexicana este sábado 10 de agosto en el Club Colonial disfruta de show de bailarines bienvenida con copa de vino ambientación mexicana snacks y meji concierto con 10 canciones de la cultura mexicana sin costo para afiliados categoría A y B solo deben descargar sus boletas en boletasdelagente.com te esperamos este sábado 10 de agosto en el Club Colonial Noche Mexicana construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e Hijos bueno bonito y barato Surtitex tiene su ropa en Surtitex Zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas Surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtitex tiene su ropa hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular ¿dónde? en Almacén Todo sí en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 Almacén Todo en Tuluá Valle en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350 887 77 66 320 688 4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes Las selecciones Cali y Cartago de baloncesto se hicieron campeones en los juegos departamentales Disfrutamos hoy en Channel Plus y Canal CNS Colombia de las emociones de la pelota naranja Apareció el baloncesto en los juegos deportivos departamentales con dos grandes encuentros A primera hora la selección Cali de baloncesto femenina derrotó a Buga y se quedó con el oro y a segunda hora en una gran demostración de baloncesto la selección de Cartago ganó por primera vez el oro en los juegos departamentales Histórico momento se vivió en el Coliseo del Centro donde Cartago luego de un apretado encuentro frente a Jumbo se llevó la precia dorada que lo coronó por primera vez campeón en el baloncesto masculino Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí por acompañarnos por seguir el proceso de Cartago en estos juegos departamentales una experiencia creo que única en Cartago hasta el momento tenemos una medalla de oro en femenino hace muchísimos años pero en masculino nos había sido esquiva y bueno gracias a Dios gracias al apoyo de la administración municipal hemos conseguido esta medalla para Cartago El marcador puso en ventaja a la delegación de Cartago que con estrategia y velocidad hizo la fiesta en el campo de juego Muchas gracias pues la verdad el partido estuvo muy guerriado con tricante fuerte con sus buenas habilidades deportivas en el baloncesto sus buenos fundamentos no fue fácil ni tampoco imposible pero pues dimos lo mejor de todos nosotros me siento muy orgulloso de haber quedado campeón porque pues en la historia del baloncesto de Cartago hace mucho tiempo no habíamos vuelto a ganar una medalla de oro hasta el son de hoy Por su parte el encuentro entre las damas dejó como campeón a Cali que repite título en esta disciplina con un marcador de 64 a 30 frente a UGA que insistió buscando el título hasta el final Bueno primeramente darle gracias a ellos que claramente si no pudimos haber cumplido esto gracias a los profesores y creo que es una emoción muy grande ya que cada una de nosotras vimos lo que sabíamos y lo que los entrenadores nos han enseñado entonces para nosotras es una gran satisfacción tener el primer puesto porque lo veníamos estudiando y entrenando desde hace mucho La programación para mañana continuará con boxeo natación ajedrez y badminton en lo que corresponde a la sede en Buenaventura Aquí vamos a continuar disfrutando de estos juegos con Channel Plus y el canal CNS Colombia en las justas del departamento del Valle del Cauca La tabla de medallería de los 12 años juegos departamentales sigue llenándose La disciplina de boxeo y tenis de mesa suman preseas para el corazón del Valle Los zulueños siguen sorprendiendo en el cuadrilátero El boxeador Brian Gamboa obtuvo medalla de oro en los 50 kilogramos disputada con el contricante de Palmira El deportista Hamilton Valencia logró la plateada en los 48 kilogramos contra el deportista de Cali Sigue sumando medalloría a los deportistas y las expectativas son cada vez más altas para la selección Tuluá Por otro lado en la disciplina de tenis de mesa se obtienen dos de bronce gracias a la dupla femenina y masculina conformada por Salome Pimienta e Isabela Ríos y Camilo Perdomo con Pedro López Los tulueños brillan en los quintos juegos paradepartamentales la disciplina de ajedrez ya tiene campeón Tuluá no para de sonar en los quintos juegos paradepartamentales la disciplina de ajedrez auditiva llena de orgullo a los centrovallicaucanos Santiago Fernández Zapata logró medalla de oro y se coronó campeón faltando una ronda para terminar el match contra su rival caleño al igual que la disciplina de paraatletismo que se juega en la subsede de Palmira cuatro preseas de bronce con los deportistas Javier Alejandro Lugo en los 400 metros categoría T11 Sebastián Tenorio modalidad jabalina categoría F20 Alejandro Valdés modalidad bala categoría F37 y Melanie Cabrera modalidad bala categoría F15 Tuluá tiene campeona nacional de esgrima en la categoría cadete y este fin de semana estará en Buenaventura con la esperanza de llevar a la Villa de Céspedes al podio La campeona nacional de esgrima en la categoría cadete está preparada para este sábado vencer en los juegos departamentales que se desarrollan en Buenaventura Súper, bien preparada entonces sí me la gano yo creo que sí vamos con toda Seis meses de preparación la llenan de confianza para estar en el podio Mucha disciplina hice para poder tener un desempeño bueno y el profesor me ha enseñado muchas cosas nuevas La esgrima le ha dado a Valentina la posibilidad de viajar y relacionarse con otros deportistas La grata experiencia nacional le permite mejorar aspectos dentro del juego A las de jumbo una de jumbo esa es la la que voy directa así que que a la que tengo que ganarle Valentina Londoño González una campeona que va por la de oro Es concentrarse como a veces como que la huya o muchas cosas te sacan de lo que está ahí pero la que está es concentrarse y es directo lo que uno va La disciplina de esgrima será representada en la categoría cadetes por Zaid Filalí Osorio joven que le apuesta a obtener la dorada para Tuluá Zaid Filalí Osorio es el tirador que se la jugará por Tuluá en los doceavos juegos departamentales Fueron mis primeras departamentales mi primera competencia ahí me di cuenta como era un torneo en sí de esgrima ya que vi que había gente que tanto era mucho mejor que yo El deportista conoció este deporte hace dos años reconoce que dejar los hábitos de sedentarismo para pasar a la práctica deportiva le costó sudor Al principio había sido muy duro ya que pues yo de estar haciendo nada pues y meterme a un deporte pues como que se siente el desbalance pero luego me fui como adaptando y metiéndole más cañaña Su destacada participación en competencias nacionales le permite tener un mayor panorama en estas justas deportivas 2019 la cual asume con mayor madurez y estrategia Voy preparado aunque siento que aún me falta platicar un poquito más pues muchas veces pienso que en explosividad pienso que puedo llegar a ser muy explosivo y la única falencia es que no me llega así que nada del cerebro me desespero Osorio parte de la ciudad portuaria el próximo sábado con la expectativa de regresar con la dorada para el corazón vallecaucano en la liga femenina hoy cortulua jugó su segundo compromiso los detalles a esta hora con cristian camilo gutiérrez adelante cristian caterina y televidentes los recibo desde el estadio 12 octubre acaba de jugar en la selección femenina del cortulua contra el deportivo cáliz y estas son algunas de las reacciones de todos los asistentes al partido no muy bueno hombre muy bueno y este espacio es independientemente muy bueno para la comunidad 3-1 cortulua juega muy bien que tal el fútbol femenino no excelente 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 hay que apoyar a estas muchachas apenas estamos saliendo cortulua importantísimo este espacio mire que usted pura familia aquí en integración en una tarde como hoy como hoy miércoles bueno bueno por ser el debut de cortulua muy bueno de pronto regular la juez por ahí en algunas jugaditas pero en términos reales pues buen partido se ve que el deportivo cali está iniciando el torneo tiene algunas jugadoras todavía un poco en aprendizaje jugadora destacada para mi la esta niña cuál es la número 10 de cortulua muy bien si y se destacan otras por ahí la cuarecucos que llama la otra niña así muy bien maneja muy bien en la parte trasera ordena ordena a las demás me parece excelente la jugadora muy contento con el equipo la verdad tienen con que tienen con que de verdad muy bien bien jugadora destacada jessica caro bueno un partido bueno chévere la muchacha hay que apoyarlas equipo corazón de las niñas hay que apoyarlo bien qué tal la liga femenina de tuluá pues para empezar está bien como le digo hay que apoyar a las muchachas y fuerza fuerza cortulua cortulua puede las tulueñas no dejaron un partido fácil para el deportivo cali el director técnico de esta selección caleña dio también su opinión un partido complicado sabíamos que iba a ser difícil una plaza difícil sabíamos del potencial del rival sabíamos que era un equipo bastante rápido bastante fuerte tomamos todas las prevenciones sabíamos que teníamos que controlar las dos atacantes la zona media pero pues lastimosamente aparecen dos goles de pelota quieta que nos desequilibran el partido y nos lo hacen totalmente distinto bueno qué se viene ahora para el equipo ahora se viene recuperarnos muy bien y pensar en América el fin de semana va a ser un partido bastante complejo pues como todos saben la liga es bastante corta y hemos tenido que pues contando con el partido de América jugamos 270 minutos en 7 días que es una carga bastante alta entonces todo depende del buen proceso de recuperación por supuesto los tulueños felices con este triunfo que marca la selección femenina del cortuloat e incluso el director técnico de la selección también dio su opinión y balance del partido el triunfo importante gracias a Dios pudimos sumar los 3 primeros puntos por primera vez acá en nuestra ciudad donde queríamos tanto jugar entre un rival complicado por ahí el segundo tiempo no tuvo la misma intensidad que tuvimos en el primero pero creo que fue más por el calor venimos de dos juegos a unas horas muy complejas ante una temperatura muy difícil y nuestras jugadoras apenas vienen adaptándose a lo que es el jugar ya mucho tiempo sin actuar y gracias a Dios 3 puntos valiosos sumar es importante y bueno esperar que la afición que vino venga en más masa para el día sábado enfrentar a Atlético ¿con las jugadoras destacadas? no, creo que lo de Jessica Peña ahora importante en la media distancia el gol importante que marca en mitad de cancha yo creo que difícilmente se ve en el fútbol masculino el gol olímpico de Jessica Caro el gol que volvió a marcar Villal después de mucho tiempo entonces eso es importante para nosotros nos llena de motivación de mucha fe y trabajar con humildad y sencillez que es lo que caracteriza a nuestro equipo y ya esperemos volver a volver a la senda del triunfo el día sábado Dios mediante tres goles marcados para el Cortuloat a cargo de Jessica Caro Jessica Peña e Ingrid Vidal aquí están las reacciones bueno sí una expectativa muy alta jugar con Cortuloat el equipo de mi departamento que lo añoré muchísimo y gracias a Dios pude convertir bueno ¿cómo hace el balance de este partido? bueno a Cali déjame felicitarlo un equipo muy comprometido muchas niñas comprometidas y con Carmen que es una persona de admirar que ella una experiencia para las niñas un ejemplo y ella sigue luchando bueno fue un partido bueno sabíamos que el Cali venía con toda la energía del mundo a jugársela con nosotros nosotros también tuvimos un partido digamos que regular injusto por el resultado pero bueno gracias a Dios se ratificó queríamos ganar en casa y bueno toda la bendición de Dios y estamos motivadas por eso importante esta primera victoria en el debut en casa bueno la verdad si muy contentas por el apoyo de toda la gente de aquí de Tuluá darle las gracias por eso y bueno ahora disfrutar del triunfo y pensar en Atlético el sábado bueno ni yo me lo esperaba pero bueno gracias a Dios fue el que abrió la senda para la victoria bueno Cortulua se prepara para asumir este sábado el enfrentamiento contra el Atlético Cali esta es toda la información que tenemos desde acá desde el estadio 12 de octubre siga usted con más allá en el estudio Caterine hasta aquí los deportes vamos a una pausa comercial al regreso espere más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Amigo especialista en Constructor encuentra el surtido más completo en marcas de herramientas y materiales a los precios más bajos Constructor más ahorro más progreso Seguridad Segal líderes integrando servicios Informe 925-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Nacional de la ciudad Seguridad Segal la ciudad Holmes a la ciudad Alguien de la ciudad Áñez ¡Gracias! Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué el mismo número ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto, gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más ¿Qué blanco? ¡Ja! ¡Le pone el sabor! ¡Ponele sabor! ¡Ponele blanco! Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando Construimos la Tuluá del futuro Y los beneficios del cambio y la transformación Los disfrutarán usted y nuestros visitantes Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación de la ciudad Jóvenes que practican el freestyle colocaron una rampa en un semáforo de la ciudad Para recaudar fondos que les permita representar a Colombia en una competencia Algunas personas lo ven como rebusque, pero ellos aseguran que es por el amor al deporte Los semáforos ya no son sitios exclusivos para la danza o artes circenses Ahora también es el lugar de algunos jóvenes practicantes de deportes extremos Donde se ubican estratégicamente para recaudar fondos que les permita hacer realidad sus metas Lo que pasa es que yo con mis amigos que practicamos BMX freestyle ya un poco más profesional Ya tenemos el nivel para ir a representar a Colombia a otros países O ir a otras ciudades, pero no contamos con el apoyo Entonces decidimos hacer con unos amigos de Cartagena Hay un amigo de Cartagena, de Restrepo, de Argentina y de Ecuador Que decidimos hacer una rampa para reunir fondos para poder asistir a los campeonatos Y representar Tuluá y Colombia y cada uno de sus respectivos países Asegura que ha solicitado apoyo a la administración, pero no ha sido posible Pues nosotros hemos pedido ayuda, pero la verdad no hemos contado con el apoyo suficiente Entonces nosotros lo hacemos de nuestra parte y siempre reunimos de nuestro mismo bolsillo Para asistir a las competencias Y pues esta iniciativa la tomamos entre varios bro para poder hacer fondos haciendo lo que nos gusta Para que la gente vea lo que hacemos en una simple rampita Que es como, solo podemos demostrar un 10% de lo que hacemos Pero si usted pasa por el semáforo y nos ve, por favor El apoyo suyo sería de vital importancia para viajar a otros países a competir Este joven y sus amigos deportistas esperan que quienes pasen por el semáforo donde se ubican Les colaboren para lograr alcanzar sus sueños Yo hago un llamado a la gente para que nos colabore Y no solo a nosotros los deportistas de BMX, sino a todos los deportistas Porque hay deportistas de mucho nivel que nos cuentan con el apoyo Entonces el llamado a la gente, a la ciudadanía es que nos colabore Si nos ven el semáforo, una monedita, muchas gracias Que estén muy bien Por primera vez la comunidad del sector La Cruz realizó el desfile de la patrona de los conductores Con un cálido atardecer y la promesa de Dios en los cielos La comunidad católica dio inicio a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen Feligreses se organizaron en oración y alabanza desde el Estambul hasta la parroquia La Santa Cruz Como iglesia parroquial de La Santa Cruz nos hemos preparado durante nueve días Rezando la novena, la eucaristía y haciendo el santo rosario por sectores Nueve sectores de la parroquia, más el sector de la villa, la armonización Y el sector de Potrerillo Y hoy nos congregamos ya todos en un gran desfile Que sale desde Estambul hasta acá hasta el templo parroquial Acompañados de los bomberos, de la banda y de la gente de la parroquia Que está sacando sus delegaciones para honrar a María Porque un católico que no honre a María no se llama católico Porque María fue entregada en la cruz para nosotros como nuestra madre La fiesta de la Virgen del Carmen fue acompañada por una banda musicomarcial De la institución educativa Julia Restrepo Es importante porque es resaltar en primer lugar eso de que María es la madre de la iglesia Es la madre de nosotros los bautizados que somos la iglesia Y se constituye en intercesora Es decir que intercede por nuestras necesidades ante Jesús para que sean llevadas al Padre Y si el católico está de la mano de María pues recibe la bendición de Dios Y la bendición de Dios es lo más importante para un católico Por primera vez en este sector de Tuluá Se realiza el desfile de Nuestra Señora del Carmen Motivo que llena de orgullo a esta comunidad Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones Música 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 Música